Alcói Alcói es una de las ciudades valencianas con más personalidad, no solo por su historia y su paisaje, sino también por el trabajo de su gente. Su historia se remonta a hace más de 40.000 años, puesto que en su término se encuentran restos de pasadas culturas. Conserva numerosas cuevas con pinturas rupestres del denominado arte del arco mediterráneo, como las de la zona de la Sarga. También poblados y restos de la cultura ibérica, como el del Puig y el Santuario Ibérico de la Serreta, donde se localizaron numerosos exvotos ofrecidos a la divinidad que allí se veneraba. Alcói conserva algunos elementos de patrimonio cultural inmaterial que han merecido el más amplio reconocimiento, como el Betlem de Tirisiti y la cabalgata de los Reyes Magos. Su centro histórico está protegido por su riqueza patrimonial, donde encontramos edificios de interés, como la Iglesia de San Jordi, la de Santa María, la del Santo Sepulcro, la de San Mauro y la de San Francisco. En las proximidades destacan muestras de haber sido la primera ciudad valenciana donde se produjo la primera revolución industrial. Los numerosos batanes que se conservan, las fábricas textiles, las fuentes, los molinos y el agua, que es fundamental para el movimiento de la maquinaria, constituyen todo un conjunto que pone Alcói, en el mapa de las ciudades más importantes de España, en patrimonio industrial a conservar, restaurar y difundir. Los puentes son el principal rasgo que identifica urbanísticamente Alcói. Además de conformar un elemento muy reconocible, sirven para que sus más de 60.000 habitantes puedan desplazarse por el terreno irregular del municipio. Entre los puentes más destacados encontramos... El puente de María Cristina, de estilo medievalista, fue la primera gran obra pública que ayudó a mejorar todas las comunicaciones. El puente de San Jordi tiene una altura de 42 metros sobre el cauce del río Riquel y 156 metros de longitud. Y por último, el viaducto de Canalejas. Se trata de una estructura metálica que en el momento supuso una de las más notables obras de ingeniería española. En Alcói podemos disfrutar de la Ruta de los Cementerios, lugares llenos de arte y sensibilidad. Destacan también espacios expositivos como el Museo Arqueológico Camil Visedo, el MAF y el Casal de San Jordi, como muestra de la fiesta de moros y cristianos. El Museo de Bomberos Mubom, el Refugio de la Guerra Civil Cervantes, la Casa de Nadal, la Yotxa de San Jordi, obra del valenciano Santiago Calatrava, la antigua Fábrica Real de Paños y el Palacete de Alborso. Entre sus platos más conocidos encontramos los pimientos rellenos de arroz, el guisado de patatas con bacalao, la olleta alcollana, la pericana, las peladillas y el café licor. Su término municipal otorga un valor añadido con parques naturales de primera magnitud como el Carrascal de la Fonrocha. En él encontraremos diversas construcciones de recogida y conservación de la nieve. La Cava del Cortés o Pou de Salt, Cava del Canonge, Cava del Carrascar del Serrayo o de Coloma, Cava del Maz de Altamira y otras que han desaparecido como la Cava de Scals o del Maz de Vilaplana y la del Teularet. Pero también está próximo el Parque Natural de la Sierra de Mariola. Los alrededores de Alcoy son espacios donde podemos disfrutar de numerosas rutas a pie o en bicicleta, como la del Salt, la Vía Verde, el Barranc del Sink, el Scandalons y el Racó Sant Bonaventura. En Alcoy podemos encontrar alojamientos tanto en la ciudad como en el entorno natural y rural. Gente sin trabajo, así suman. Así construyen los alcoyanos y alcoyanas su ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!